A mí me costó mucho entrar en la onda de Photoshop, yo estaba mucho con Lightroom y ya llega un momento que la fotografía te pide, te pide como que tienes que ir mejorando, entonces me costó mucho ya cuando yo lo logré y empecé a como que bueno, meterlo poco a poco, ver tutoriales y fui como recolectando videos de YouTube, agarré esto por acá, agarré esto por allá y fui creando también mis propias técnicas y mis propias cosas que a mí me parecía. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Jodidamente, esta vez tenemos una invitada especial, una invitada que todo el mundo estaba esperando, Nela Weir, ¿cómo estás Nela? Bien, bien. ¿Qué vas a tratar? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Pero por qué? O sea que te da nervios la conversación. No, no me da nervios la conversación, solamente que es la primera vez que hago esto. ¿Es la primera vez que sales o te entrevistan en algún medio? Sí, sí. ¿Y por qué crees que antes no lo habías hecho? ¿No te habían invitado? No sé, siempre evito ese tipo de cosas, no me gusta. ¿Por qué? No sé, pero me atrevo aquí porque te aprecio. Aprecio. Somos amigos. Pero, o sea, ¿sabes que yo siempre te he dicho que nosotros como que percibimos una persona muy misteriosa en redes sociales de Nela Weir? Ok. Y yo siento que mucha gente lo percibe y tú dices que no. ¿Por qué crees que la gente como que dice, no, es que Nela es como reservada o hasta cierto punto como que la gente no te conoce tanto? Y yo siento que tú también como que has intentado mejorar eso, tipo mostrándote más en redes, ¿no? Sí, lo que pasa es que, no sé, yo creo que a mí me cuesta. Me cuesta mucho como que mostrarme en las redes. Yo tengo que ser mis mejores amigos y ahí me pongo un poquito loquis. Ok. Pero no, me cuesta como mostrarlo al público todo porque, no sé, siempre tengo como eso de que como mi cuenta es profesional, o sea, de fotos, siento que puede invadir un poquito mi profesionalismo. Ok. Entonces trato de, aunque sé que ahorita eso es como lo que llama la atención, pero me ha costado como salir de ahí. Y, o sea, si sientes como que te puede afectar, tú dices, ok, capaz si me mostrará más, la gente como que se sentiría más cercana. Sí, siento que conectarían más. Y bueno, un poquito más hacia atrás, ¿qué hace Nela Weir? Tú eres fotógrafa, ¿no? ¿En qué momento tú empezaste o cuál es el momento actual que tú estás viviendo? O sea, sé que ya empezaste un estudio, te acabas de mudar, me puedes contar la experiencia del estudio y me puedes ir contando, tipo, ¿qué es lo que haces y en qué es lo que te profesionalizas o especializas? O sea, es tipo, sé que eres fotógrafa de rostros, de retratos y lo haces muy bien. ¿Esto es desde siempre o cómo empezó el retrato? Yo creo que ha sido desde siempre. Bueno, desde que yo estaba chiquita y salí con mis amigas a tomar fotos. Siempre era, nada, mis amigas, no fue muy paisaje. Sí experimenté la parte de detallitos, que si la flor, que si las calles, los atardeces. Pero muy poco, siempre fue más que todo persona, de una vez. Y bueno, yo creo que eso es en lo que más, es mi fuerte, pues, los retratos. Y no tanto producciones más artísticas, sino me gusta la, o sea, la sencillez de la persona, el rostro, las expresiones que hacen, que sea muy natural. Eso es lo que a mí me da. Y si ves mi Instagram, es eso, pues, yo no me lanzo muchas cosas así creativas de, o sea, que, por ejemplo, hay un post que, de unas fotos que hice con unas nubes. Ese tipo, lo hago muy poco. Y ese me gusta, porque me salí como de mi zona de confort. Ok, y sientes que como que quieres ir mejorando, o haciendo más, ese tipo de cosas. Sí, me gustaría, me gustaría, pero siempre como que termino haciendo lo mismo, que es lo que más me gusta. Ah, claro, pero no es una cuestión de monotonía, sino es de lo que te gusta. Sí, es lo que me gusta. Por ejemplo, yo estoy en una sesión de fotos y hago cuerpo completo, medio cuerpo, y de repente veo una expresión y me acerco y hago una toma súper cerca. A la gente no le termina gustando, pero a mí me gustan mucho, como se ven los ojillos, las sonrillas, las sonrillas, esas cosas. Es que, de hecho, yo he visto como que tú me has mostrado videos que has hecho y también son como cosas bien cercanas. Sí. O sea, siempre hay un close-up a la hora de... Sí, sí, los videos que subo editando siempre son retratos. Nunca he hecho uno así completo. Muy poco. Ok. Creo que uno solo. Y, ok, tú inicias en la fotografía de qué manera? O sea, tú, ¿cómo, desde qué punto tú dices, ok, ya yo sabía que más o menos iba por aquí? Con mi hermano y yo siempre fuimos de... Muy visuales. O sea, desde chiquita como que jugábamos mucho a... Ay, que salíamos en series de televisión y cosas así. Y nosotros jugábamos a esas cosas. Y siempre tomábamos fotos. O sea, salíamos a nuestro pueblito y siempre en las montañas. Y eso, más que todo, mi hermana era la que le gustaba más la foto. Oye, ella tenía teléfono, yo no tenía teléfono. Ajá. Y, bueno, a mí eso me fue gustando, pues, y poco a poco. Y yo también como que haciendo lo mismo que hacía mi hermana. Y, este, ya más adelante, yo recuerdo... Es que esta es mi historia del comienzo. Creo que ya te la he contado. Yo estaba en unos 15 años. Y había un fotógrafo, el fotógrafo de la fiesta, ¿verdad? Y nosotros, había una amiga de mi hermana que seguía tomando una foto. Y ahí sí, vamos a tomar unas fotos, vamos a decirle al fotógrafo, ahora dale. Cuando yo me acerco, veo que la cámara tiene todos los valores, elisis. Y yo, ¿por qué no se ve completo? Así como tú ves un teléfono, que lo ves completo. Claro. Y yo, ah, tan raro. Ay, explica. Yo le digo que me explique. Ay, bueno, me hice más o menos el cuento. Y yo ahí como que... Yo siento que ese fue el momento como que me atrapó. O sea, me pareció interesante. Ok. Y después de eso, yo como que se me metió en la cabeza. Quiero una cámara, quiero una cámara, quiero una cámara. Y un día, estábamos en los dos siglos, haciendo mercado con mi mami. Y casualidad, una señora que mi mamá lleva años sin ver, le dijo, ay, no, mi hija es fotógrafa. Y se fue del país con sus fotos, mandó un portafolio y se fue. Y ella estudió en tal lado. Y mi mamá decía, sí, dame la información, porque mi hija también le llamó la atención. Y ahí fue donde terminé, en Sieka, que es una escuela de medios aquí en Barquecimiento. Hice el diplomado y nada, hice todo el diplomado sin cámara. O sea, todo era con teléfono y todo el mundo me prestaba las camaritas y tal. Y mi mamá, en todo ese tiempo, obviamente, haciendo el esfuerzo para comprarme la cámara. Viajó incluso para ver si la compraba. No se pudo, no se logró. Lloré. Lloré mucho porque ya se estaba terminando el diplomado y ya. O sea, él ya me hacía falta tener mi cámara para hacer el trabajo final. Todo eso. Pero al final, sí, sí se logró. Un amigo, digo, no, fue un primo que viajó y bueno, me trajeron mi cámara. Fue el momento más especial de mi vida, yo no me lo creía. Y o sea, tú, desde ese momento, todas las fotos que nosotros podemos ver en tu Instagram son en esa cámara. Sí, nunca me, mi camarita fiel. O sea, ya la necesito cambiar, pero ella es mi bebé. Yo creo que nunca la voy a vender, la va a que me va a cagar. Claro, es demasiado importante. Importante, sí. Dices algo muy importante, que es algo en lo que yo quería hablar. Que es que tu cámara es una cámara, no es nueva, ni tampoco es tan vieja. O sea, es bastante vieja. Pero eso no afecta como la calidad del contenido que tú haces, sino que yo siento que cada vez baja mejor. Y yo lo noto, que es porque tú tienes un estilo o una habilidad en la edición, en la postproducción de las imágenes. Que yo creo que es fundamental a la hora de tú ser fotógrafo. O sea, yo te he visto trabajando y yo siento que tienes un abanico de herramientas muy grande. Que capaz tu cámara no es la que tú quisieras tener, pero hace que tu fotografía sea mejor que una persona que tiene una cámara del año. Claro, sí. Cuando me recomendaron, yo pedí consejos para comprar la cámara al principio y me dije, mira, compra esta, es buena con la principiante y tal, no es la mejor de todas, pero no es tan costosa y tal. Entonces, bueno, me gustaba full. Compramos esa. Y bueno, la idea obviamente era ir mejorando, pero eso que me dices de la edición me parece gracioso porque yo no... A mí no me gusta mucho Photoshop, yo odio editar, pero siempre que me emociona mucho una foto, le pongo todo el corazón. Bueno, así poco a poco, o sea, a mí me costó mucho entrar en la onda de Photoshop. Yo ahorita, yo ahorita mucho con Lightroom y ya llega un momento que la fotografía te pide, te pide como que tienes que ir mejorando. Entonces, me costó mucho ya cuando yo lo logré y empecé a meterle poco a poco, ver tutoriales. Y fui como recolectando videos de YouTube, agarré esto por acá, agarré esto por allá y fui creando también mis propias técnicas y mis propias cosas que a mí me funcionan. Incluso ya yo llevo como, puedo decirte como tres años con la misma técnica de edición, que es la mía propia. O sea, tú tienes eso escrito tipo el paso a paso, tú todo lo tienes en tu mente. Todo está aquí, todo está aquí. Y tú lo vas como perfeccionando. Sí, he ido perfeccionando esa técnica. O sea, porque yo a veces veo como que tú le das unas texturas tan bonitas a todo lo que haces que yo digo, wow. O sea, y ni siquiera es como lo que sale de la cámara, sino como tú después lo interpretas en Photoshop. No, y a veces yo estoy tomando la foto y sé que capaz en ese momento no soy lo mejor, pero yo tengo en mi mente todo lo que le voy a meter en Photoshop. Eso es muy importante porque capaz la gente como que no entiende cuando ve una foto en RAW que es súper diferente a lo que termina siendo. No te pasa que se lo metes a clientes y dicen, eso se ve feo o se ve horrible y después es totalmente diferente. Yo siempre envío todas las fotos para que escojan, como las previas. Y obviamente se ven oscuras, opacas, sin luz, sin brillo, sin saturación, todo feo. Y la gente con que bueno, las escoge y tal, y yo siento que ellos confían. Y cuando ya se las mando y digo, ay, espectaculares, me encantan, wow. Pero es porque ven eso, o sea, tú viste la foto como estaba. Claro. Horrible. Y después la ves cuando ya le metí todo eso. ¿Y qué crees que es más importante, tipo, en la hora de tomar la foto o en el momento de editarla? Creo que ambas, porque tampoco es que, ay, voy a tomar las fotos así para adelante sin prestarle atención a nada porque, ay, voy a editar, ¿no? Ok. También tienes que estar pendiente de la iluminación, todo eso que, concha ley. Si hay otra cosa que se te sale de las manos en el momento, lo puedes solucionar después. Claro. Pero la idea es controlar todo antes para que la iluminación se te haga mucho más fácil. ¿Y no te ha pasado que, por lo menos, es un tema que yo quería hablar contigo, que lo hablamos otra vez, que es cuando uno hace un mal trabajo y que tú me decías, la mayoría del tiempo, cuando tú haces un mal trabajo, no es tu culpa, al menos no completamente, sino que siempre hay como un abanico de cosas que te hacen que tu trabajo en ese momento no sea el óptimo. ¿No te ha pasado? ¿Y cómo tú lidias con ese problema de que, ok, esta vez mi trabajo no fue el mejor? Yo creo que al principio me he dejado afectar mucho. O sea, me ponía muy nerviosa porque se ve que las cosas, o sea, tú sabes cuando algo está saliendo malo o que puedes hacer un mejor trabajo. Pero ahora trato como de comunicarle un poquito más al cliente, como que concha, le faltó esto, o si tuviéramos esta otra cosa, saldría mejor, o mira, la voy a tomar así porque si lo tomo de esta manera no va a salir bien, o trata de solucionar hacerlo lo mejor posible. Pero hay veces que no hay salida y uno trata de hacerlo mejor, y yo creo que la otra persona que sí está ahí se va a dar cuenta de que, epa, si yo tampoco estuve pendiente, no es culpa del fotógrafo, porque ya yo hice lo mejor que pude, yo llevé mis equipos, todo mi conocimiento, y si tú no te organizaste... ¿Tienes alguna historia que puedas compartir, obviamente sin nombres, pero que tú digas, en este momento fue horrible? Ah, historias hay muchas que me recuerden en este momento, tal vez, no, bueno, pero sí, tipo que llegó el lugar y la persona no sabe ni lo que quiere, o sea, solamente tengo mis referencias, las que yo guardo, o algo así, pero yo creo que la mayoría del tiempo he logrado solucionar, he sido muy afortunada en ese sentido, o sea, no he tenido algo así como que súper desastroso. Bueno, cuando empecé eso, yo creo que me ha pasado una sola vez, que hice una sesión de fotos horrible, o sea, yo creo que primero a la muchacha no le había dado chance de arreglarse bien y no se sentía cómoda, y no sé, en ese momento como que yo también estaba empezando y me frustré todo y las fotos de verdad no salieron bonitas, entonces yo lo que hice fue que, mira, tú sabes qué, no te gustó, a mí tampoco me gustó, vamos a repetir la sesión de fotos, oye, eso fue lo que hicimos, pero del resto no, no, algo así catastrófico, que llegué ahorita no me conozco. ¿Y cómo tú te diste a conocer al principio? O sea, ¿cómo tú empezaste a conseguir la confianza de las personas? Y, o sea, ¿cuál fue tu estrategia? Aunque ahorita lo veas así, pero antes como que tú no te das cuenta de que era una estrategia, pero ¿qué fue lo que te hiciste para darte a conocer? Bueno, tal vez muchas personas lo saben o no, pero yo estaba en, yo cuando salí de quinto año fue que empecé a hacer fotos, y yo empecé con una amiga, una de mis mejores amigas, ella y yo nos unimos, a ella le gustaba mucho modelar, entonces siempre yo le tomaba fotos y tal, y creamos una página en Instagram que se llamaba Drelas, Drelas Project fue al principio durante mucho tiempo, y esto yo no lo sabía, yo me enteré mucho después, lo que pasa es que yo era como que, yo siempre he sido como muy dispersa, siempre era como el negocio de mi amiga, hacer eso, buscar los clientes y yo me encargaba del arte, yo iba a ir al artista, entonces, ella me cuenta tiempo después que ella lo que hacía para conseguir clientes, es que en Facebook publicaba las sesiones de fotos, porque se decía ofrecía sesiones de fotos, y como que en grupos de colegios y cosas así, y realmente nos hicimos conocidas como en los colegios, poco a poco, ah, sesiones de fotos en tal colegio, en tal colegio, en tal colegio, y era tipo, no me acuerdo el nombre de los colegios ahorita, pero me decían, ay, yo soy de tal lado, una amiga se hizo una sesión de fotos contigo, y por ahí te vi, entonces era como que conocía. O sea, que te empezaste tipo haciendo sesiones de promo. No, no, eran sesiones de fotos normal, de calle, así, pero era conocida porque las chamitas de los colegios, bueno, se hacían las fotos, las publicaban, y ahí, poco a poco, o sea, eso fue rodando por Facebook, claro, yo me entero después, porque yo nunca fui de muy Facebook, ni de estar en esos grupos de paranduleo, que antes se daba mucho, bueno, esa era la estrategia de mi amiga para conseguir clientes, y ahí nos hicimos como, entonces, claro, toda esa gente que está como de mi misma edad, son las que crecen ahorita también, y ya saben mi trabajo, y son las que me conocen ahorita, más que todo. O sea, tú sientes que de ahí viene como todo el networking que tú has hecho. Sí, y también, bueno, aparte que tú me dices, ¿cómo dices para darme a conocer la confianza de la gente? Bueno, al principio, yo lo que hacía es que siempre hacía mis fotos, lo que cobraba, lo que mandaba, y siempre porque me gustaba mucho, alguna otra foto, las editaba y se las mandaba, se las regalaba, o antes yo hacía muchos intercambios, y bueno, de esa forma yo creo que me ayudó mucho también a darme a conocer y ganarme la confianza de la gente. Me recuerda mucho a lo que decía Manuel Ciro cuando vino, que él como que regalaba pulseras para que los otros vieran que tú tenías esa pulsera, y entonces después, él regalaba 10 pulseras y vendía 100, porque los otros, ah, mira, aquí él tiene esta pulsera, igual puede ser con la foto, tipo, tú le tomabas foto a una persona que capaz, tú ni sabías quién era, pero era de un colegio pudiente, entonces la chameta decía, ah, mira, tiene una foto bonita, entonces iba como que haciendo conexiones. Incluso yo tengo una historia de, yo trabajo con una tienda que es bastante conocida aquí en Barquecimiento, y yo terminó haciendo unas fotos para imaginación, una muchacha vio mis fotos, le hice sesión de fotos, ella trabajaba para imaginación, me contactó con una imaginación, hago las fotos, y ahí estaba la hija de la dueña. Wow. Pero yo no sabía quién era ella, y yo hago mi foto con mi camarito, o sea, yo era mi camarito y mi batería ya, o sea, mi memoria 16 gigas. Y al tiempo de esa foto, esta señora me contacta, y me dice, mira, me gustó mucho tu trabajo, quiero trabajar contigo, me gustaría empezar una sesión de fotos para tal tienda. Y yo, en el momento yo, epa, estamos hablando de algo grande, y yo le dije, bueno, yo le fui súper sincero, y le dije, mire, yo lo que tengo es mi camarita, mi camarita no es la mejor del mundo, con mi batería yo siento que tal vez no estoy como que al nivel. Ok. Y ella me dijo, así me gusta, me encanta la sinceridad, quiero trabajar contigo porque eres muy honesta. Y yo, tipo, te estoy diciendo que no trabajes conmigo, por favor. Ok. Y bueno, así fue como empecé a trabajar con ella, y recuerdo que en las sesiones eran todo el día se me descargaba la cámara y yo no tenía otra batería. Y yo aquí conectando la batería mientras se cambiaba, que era muy loco. Pero poco a poco fui mejorando y sigo trabajando con ella, y ya han pasado como tres años. Ok, y o sea, capaz ese trabajo ha ido mejorando en el tiempo porque tú también has ido mejorando tus equipos. Ah, sí, totalmente. Y no, que ya me tiene súper confianza, y ya yo le he buscado la batería. Y han pasado otras personas que han trabajado con ella, y sí han ido. O sea, pero yo ya le he buscado la batería, y ella confía ciegamente en mí, creo. Y sabes que, como, mi siguiente pregunta era, ¿cómo tú vas como agarrando tu estilo? Porque sabes que justo ahorita estaba revisando tu perfil, entonces yo noto como que al principio uno siempre como que intenta copiarse de lo que estaba de moda en ese momento. Entonces, es capaz tus fotografías tenían ciertas tonalidades, ciertos efectos, el Orange Teal clásico. Obviamente, clásico, eso es que tú tienes que pasar por ahí. Tú tienes que pasar por el Orange Teal siempre. Pero eso va como mutando, ¿cómo tú sientes que ha sido ese cambio en tu vida? Porque ahora yo veo tu Instagram, y es una explosión de colores. O sea, siento que como que intentas jugar todo el tiempo con las sesiones. Como antes se veía algo homogéneo, ahora se ve algo como súper, ya como tu estilo, ¿sabes? Y no se ve todo igual, sino que se ve todo a tu estilo, pero adaptado al cliente. Sí, sí. Bueno, sí, yo al principio obviamente pasé por el Orange Teal, obviamente. Pero yo durante mucho tiempo cuando estaba con, o sea, tenía Drelas y aparte mi cuenta. Ok. Y Drelas era mucho más vibrante, eran fotos mucho más claras. Y en mi cuenta personal eran mucho más sombras, más sombras, más todo eso. Sí, o sea, sabías que eran las mismas fotos, pero yo lanzaba algo diferente para Drelas y algo diferente para mi cuenta. Y después siento que yo, viendo muchas fotografías, muchos Instagram, me di cuenta de que muchos fotógrafos sí trabajan el color, pero no de una manera invasiva como yo lo hacía antes, que cambias mucho los azules, mucho los rojos. O sea, como que no se ve real. O sea, realmente tú, la vida real no ves los colores así. Entonces, con el tiempo yo fui como que buscando la manera de que los colores se ven mucho más bonitos, pero no cambiarlo completamente. Ok. O sea, porque la foto tú la tomas y la ves, ahí le falta como que punch. Vibrancia. Ajá, claro. Pero yo trato ahorita que se vea un poquito más clean, más natural. Pero sin perderlo, o sea, por ejemplo, yo tengo, siento que es como ya mi marca personal en edición, que tenga un azulito por allá. Los negros no se ven totalmente negros, sino que tiran un poquito azul. Wow. Pero es por allá, no es algo como que se ve muy azul, es por allá. Y tú, o sea, tú sientes que tú como que te fuiste dando cuenta de la importancia del tratamiento del color a lo largo del tiempo. Porque yo capaz, alguien nuevo como que no lo termina entendiendo. Cómo tú curtes esa expertise en ver los colores, ¿sabes? O sea, como que, ¿cómo tú te vas dando cuenta de que este azul no es, de que este negro capaz se ve más bonito en azul? O de que, ¿sabes? Como que son cosas muy pequeñas que capaz la gente no ve, pero que terminan haciendo un gran impacto en la imagen. Ay, yo creo que tú vas adaptando tu vista a esas cosas. Pues vas afinando como la vista. Por ejemplo, ya tú te das cuenta de, ay, en la cara se ve mucho más amarilla. Y el cuerpo se ve más rosado, me ha pasado. O sea, como que nivelar, ese tipo de cosas. Y que, bueno, si al principio uno como que se vuelve loco con los colores y quiere meterle un poco de filtro. Y ya, cuando tú avanzas y estás en un nivel más profesional, te das cuenta que es mucho más bonito una imagen más limpia, unos colores bien trabajados. O sea, yo, es lo que me gusta ahorita. No lo he profesionado completamente, puedo mejorar. O sea, yo he visto más fotografías que todo se ve como que tan natural. Pero a la vez como tan mágico, ¿sabes? Sí, entonces yo quiero llegar a ese punto. Pero sé también que ya, o sea, yo me di cuenta que hay muchas cosas que me faltan porque ya tengo que mejorar de equipo también. Ok. Y siento que eso me va a ayudar. O sea, por ejemplo, las texturas. Por ejemplo, mi cámara no me da mucha textura. Ya ahorita necesito una cámara mucho más nueva para que eso pase. Pero sí, por ahora creo que lo llevo bien, lo llevo bien, lo llevo bien. Tengo mis truquillos, tengo mis truquillos. Y tú sientes que, porque ahorita es como que la eterna pregunta de si estudiar o no estudiar. No necesariamente no estudiar, sino estudiar aparte. ¿Tú sientes que el diplomado en SIECA te ayudó muchísimo? ¿O tú sientes que capaz lo que tú has aprendido por fuera es más importante? En SIECA yo aprendí como que todas las bases. Todas las bases, pero no te digo que como que yo salí siendo la mejor fotógrafa y no. Incluso la edición fue muy básica, pero me ayudó demasiado como que, ok, abrir los ojos en lo que me estaba metiendo. Pero ya todo mi aprendizaje fue, por lo menos en la fotografía, yo siento que todo es práctica. O sea, tú tienes que ir haciendo fotos y hacer fotos y ensayo y error para que vaya saliendo bien. Porque todo lo que yo aprendí de edición ha sido por YouTube o yo misma. O sea, hay cosas que ni siquiera fueron porque las vi en YouTube, sino porque, ah, me metí aquí y hice esto. Ah, quedó bien. Ok. Ok, se queda. Pero eso, eso es lo que yo creo que pasa. Yo creo que ambas han sido importantes porque la teoría es importante también. Ayer hablando con Raquel, ella dice que el que se pueda permitir estudiar en una universidad o en un diplomado debería hacerlo porque no es simplemente que tú aprendas algo específico, sino como que te abre la mente a un mundo de ideas. O sea, no es simplemente que yo voy a aprender a usar Photoshop, es de dónde viene Photoshop, cómo debería usarlo, de dónde viene la fotografía, la entiendo. Entonces, capaz tu percepción del trabajo termina siendo más grande que si solamente te enfocas en aprender a hacer el Doge and Blur, ¿sabes? Claro. Es mucho más amplio el espectro. No, y también de rodearte de gente que está en el medio y que te brinden también sus conocimientos y sus ideas. Por ejemplo, yo puedo pensar y ver una cosa de una forma, pero está otra persona al lado que lo ve diferente. Y te enseña también, te nutres de eso. Y hablando de eso, ¿qué tan importante tú crees que es el networking en tu trabajo en la fotografía? Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante, pero ya podemos hacer una pausa para que me aclares un poquito un punto. No, no es una pausa, pero el networking me refiere a los contactos que tú puedes hacer a la hora de trabajar y que como eso te afecta a futuro. Ok, los contactos, ya ves que no entiendo muy bien, lo que pasa es que no he usado ese término antes. ¿Networking? Ajá, exacto. Bueno, networking es como los contactos que tú tengas. Los contactos que yo he hecho durante todo mi trabajo. Exacto, que por lo menos tú conoces a alguien y esa persona te presenta a otra persona. Ah, no, eso es súper importante, obviamente. Esto no se va a cortar, te digo. No, es que en realidad, no, o sea, había escuchado la palabra, pero no como que la había aplicado. Dale. Sí, obviamente, por ejemplo, como te dije, el de la señora de la tienda. O sea, yo terminé ahí por una sesión de fotos normalita, otra que, bueno, de casualidad, bueno, increíble, terminé trabajando por imaginación. Y luego terminé trabajando con una tienda que está en todos los... Sí, porque tú sientes que tú hiciste eso, porque capaz cualquier otra persona que trabajaba haciendo fotografías estuvo en los mismos lugares, pero la señora no la llamó. ¿Por qué crees que es eso? Capaz es una cuestión de tu personalidad o de tu trabajo. Yo creo que es el trabajo y también la personalidad, como tú tengas la disposición con la persona, como es tu trato, también es muy importante. Porque me ha pasado que me han llegado clientas que trabajan con otros fotógrafos y, por ejemplo, no les dicen cómo posar o han sido muy serios, como que no le transmiten la confianza. O sea, pero ese tipo de cosas tal vez yo sí las tengo y por eso es, ay, me gusta más contigo porque me dijiste cómo posar y yo como no sabía, a mí la sesión pasada no me gustó porque no sabía qué hacer. Ok. O sea, ese tipo de cosas como que cancha también. Y no sientes que eso importa, o sea, que es porque tú eres mujer. O sea, ¿qué tan influyente crees que tú seas mujer a la hora de ser fotógrafa? Porque, o sea, hay millones de cuentos de fotógrafos que terminan abusando, así no sea súper explícitamente, pero que terminan haciendo sentir incómodas a las personas que se fotografían. O sea, ¿tú sientes que ser mujer como que es más fácil a la hora de ser fotógrafa? Sí, 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 totalmente. Incluso en sesiones las chicas me han dicho como que, ay, es mejor trabajar con una fotógrafa que es niña porque entiende el cuerpo de la mujer como posar mejor, como hacer que te vea más bonito. O sea, yo entiendo eso porque yo estoy en su posición también y las ayudo a que se vean bien. Claro. Y eso les gusta. Y bueno, por lo menos a mí me pasa que trabajo, en mi mayoría trabajo con mujeres y me gustaría trabajar más con hombres. Y tú me pones a hacer sesión de fotos con hombres y no me desenvuelvo también como lo hago con mujeres. Claro. Y me imagino que yo soy yo, que los hombres con hombres, bueno, hacen su sesión y se conocen las poses. Yo casi con los hombres como que me bloqueo un poquito. Ok. Y últimamente como que he tratado como de trabajar en eso también para desenvolverme también con modelos masculinos porque también es importante. No puedo quedar en por mujeres. ¿Y cuál sientes que es como que tu próximo paso ahorita? Bueno, yo ahorita estoy muy enfocada en lo que es mi estudio, mejorar mis equipos. Sí, eso es como lo que más tengo en mente en este momento y siempre lo más importante es mis fotos. A mí me gusta mucho, o sea, me gustaría mucho meterme en la fotografía de moda y aparte, si no es retrato, la fotografía gastronómica me gusta, me llama la atención. Sí, pero ahí no la hago, siento que la hago bien, pero lo podría hacer mejor. O sea, sé que hay más duros, pero yo voy para allá. Sí, sí, sí. Síganos en que se den my production, por favor, y en nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta aquí, que es cómo conseguir clientes. O sea, ¿cómo tú sientes que una persona que está viendo esto puede decir, ok, ve lo que está diciendo Nela, me parece interesante, pero ¿qué se lleva de, ok, cómo yo puedo conseguir clientes? ¿Cómo tú consigues clientes? Bueno, a mí me funciona mucho cuando yo estoy muy activa publicando, me sirve, pero no, o sea, últimamente yo he estado muy activa en subiendo fotos, podría estarlo más, pero antes yo creo que mi trabajo más que todo fue muy referencial, o sea, a mí me llegan más clientes porque, ay, miren, tal persona me hizo una sesión de fotos contigo y quiero hacerla, yo también. Ese ha sido como que más mi manera, porque yo como si te fijas, bueno, una persona que me conozca que siga mi trabajo, yo publico como que una vez cada dos meses, y siempre he tenido trabajo, y es más que todo por referencia, porque... Pero entonces al principio, ok, lo que te da el empuje es también meterte en estos grupos de Facebook, que te meto ahí... Ajá, pero eso fue al principio, porque fueron los primeros dos años, y yo llevo como para seis años. Ajá, y entonces, como después, tú en algún momento como que empezaste a hacer colaboraciones... Sí, yo creo que también, no más que todo de gente conocida, sino la misma gente que es normal, o sea, mil seguidores, dos mil seguidores, que te etiquetan también, este, me han ayudado, son la gente que han hecho, me han dado visibilidad a otros clientes. Y yo siento que por lo menos, y esto es real, que tú dices no me lo digas porque he echando bromas, pero no, es real, mucha gente como que te conoce, y no es porque tú tengas un... o sea, hay fotógrafos que tienen muchos más seguidores, pero no por eso son más conocidos. O sea, a ti la gente como que te conoce de boca, o de vista, o saben que tu trabajo es bueno, entonces, hay mucha gente como que dijo, trae a Nela, y no necesariamente es como que tú tienes que tener muchísimos seguidores para ser una persona reconocida. ¿Tú sientes que eso va a la par y como que tú dices, yo para qué necesito aumentar tanto si yo tengo como una estabilidad? Bueno, a mí me gustaría mucho tener muchos seguidores, pero me ha costado, o sea, primero porque no publico mucho, no soy muy constante, pero siento también que a los fotógrafos se les hace muy difícil crecer, o sea, si yo me pongo, si tú te pones a ver los fotógrafos que han crecido a la par conmigo mismo, que empezaron a ser fotógrafos igual que yo, no tenemos tantos seguidores, a menos que tú hagas algo aparte, algo que te llegue como más gente, porque la gente tiende a seguir a los modelos, y a los artistas en vez de al fotógrafo, entonces uno a veces como que, coño, o sea, ven tu trabajo, le pueden dar like, pero se salen y ya vieron la foto, listo, y no te siguen, a menos que realmente... Entiendo. Y bueno, saltando un poquito también, había otro tema que nosotros habíamos conversado fuera de cámara, en una de esas tantas reuniones, que tú decías que... Ah, se me fue. Te lo juro que se me fue la pregunta, pero después volvemos, pero podemos seguir hablando. ¿Cómo tú sientes que tú te vas volviendo como rentable a lo largo del tiempo? Al principio fue costoso, tipo, ok, me tiene que mantener mi mamá, porque si no me muero de hambre tomando fotos. ¿En qué momento como que te haces el click de, ok, ya, de verdad, yo puedo mantenerme? Bueno, sí, al principio, ponte los primeros dos, tres años de la foto, sí, fue como que mucho la ayuda de mi mamá, porque estaba empezando, no cobraba el suficiente dinero, pero con el tiempo, tú le vas dando de valor a tu trabajo. Y ya, o sea, yo siento que mis fotos son económicas, podrían costar más, pero yo busqué como un balance, o sea, que a mí me funciona, y tampoco soy la más costosa de barquecimiento, porque el público de barquecimiento es difícil, es difícil, sí, es bastante difícil, pero, o sea, yo siento que en otros estados del país, es como que la gente comprende un poquito más que la fotografía es costosa, o sea, no es como que te tome la foto. ¿Y no has pensado como arte tipo Valencia o Caracas? Ay, a mí me encantaría, pero, ya, ya estoy aquí, o sea, es como difícil, es difícil, pero, pero sí me gustaría, o sea, si a mí se me presenta la oportunidad de trabajar en otros lugares, increíble. Ok. Yo lo haría, yo me lanzo, o sea, se me presenta una oportunidad de trabajar en otros lugares, y sí lo haría completamente. Ajá, entonces, lo que iba a decir, ya con el tiempo que yo le fui dando valor a mi trabajo, ya, o sea, me da para vivir de eso, y yo no hago más nada, yo solo mi foto. O sea, porque por lo menos, por aquí vino Manuel, y él me dice que es súper difícil empezar a ser rentable en la fotografía, o sea, que de hecho él tuvo que mudarse a la parte de video, porque capaz tiene más salida o más, este, rentabilidad, o sea, pero yo como que te conozco, yo digo, si se puede vivir de esto, o sea, si puedes hacerlo. No, si se puede totalmente, pero no puedes, o sea, tienes que de verdad darle el valor a lo que estás haciendo, porque si tú siempre vas a regalar tus fotos, no te va a dar, te estás desgastando y no estás cobrando lo que es, entonces, si yo, para mí, ya la fotografía es algo serio, es de lo que vivo, sí tengo que darle. ¿Y cómo tú le das ese valor? O sea, cómo tú dices, ok, yo siento que mi fotografía vale tanto. Yo creo que es un conjunto de, ya cuando, por lo menos, ya yo tengo un estudio, estoy pagando alquiler, o sea, todo eso va ahí, transporte, comida, capaz, y yo, este, de repente no puedo almorzar ese día, y mis sesiones vacas, y a mí me toca almorzar, tengo que costear eso. Claro. ¿Qué más? También el valor que tiene del todo el tiempo que yo invertí, editando la foto, yendo a la sesión, todo eso. Así más o menos tú sacas un cálculo, y obviamente viendo, o sea, que, que, ah, este fotógrafo cobra tanto por allá, viendo más o menos en qué, en qué costos tienen las otras sesiones, y tú te metes ahí. ¿Y cómo tú te ves al futuro? O sea, tú ya me contaste como que, ok, yo ahorita quiero enfocarme en mejorar mis equipos, mejorar mi trabajo, que, claro, es algo constante, o sea, capaz cuando llegues a ese punto vas a querer otra cosa. Pero, más allá, tú dices, ok, yo me veo en esto 5 años, 10 años, pero me veo, ¿dónde? Bueno, yo siempre digo que me veo, o sea, que mi fotografía me saque de aquí. O sea, a mí me encantaría que mi trabajo acerque me lleve a otro lugar. Tipo que una agencia te diga, mira, nos gustó demasiado tu trabajo, quieres venir a trabajar en Taiwán. Sí, o sea, yo me gustaría que mi trabajo llegue a tanto nivel que me saqué de aquí. Y, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con marcas de ropa. Hay algo que no lo hago ahorita, pero, por ejemplo, me gustaría mucho trabajar como fotografía de artistas, conciertos y todo eso. Ok. No me he metido ahí porque siento que como que me he terminado enfocando, por lo menos, en lo del estudio y eso. Pero también me gustaría, o sea, me gustaría ser fotógrafa así de artistas y tan giras y todo eso me gustaría. Esa es cool. Esa es cool. Esa es cool. Pero, sí, o sea, me gustaría eso, como que mi trabajo me saqué de aquí. Si tú me dices que yo voy a trabajar con una marca de ropa internacional y me la vas a pasar metida en un estudio haciendo fotografías para catálogos y revistas y todo eso, me gustaría mucho. Me veo ahí, me veo ahí viajando. Cuando uno se le presentan oportunidades, uno muchas veces tiene como que este síndrome del impostor de decir, yo no estoy capacitado para este momento. Pero como que últimamente nosotros hablamos y nos dimos cuenta de que no, de que si a ti te están presentando oportunidades es porque alguien confía en ti, porque lo más seguro es que tú sí estés capacitado para eso. ¿Cómo tú ves eso? ¿En algún momento tú has dicho, yo no puedo hacer esto? ¿Y te has lanzado y te has dado cuenta de que sí? Sí, me ha pasado como que siento, Dios mío, esto va a ser muy difícil. O tal vez más que todo en edición, yo digo, bueno, ¿será que sí me queda bien? O sea, yo tipo como que puedo hacer esto en edición, pero tal vez no lo he hecho antes y no sé si me va a quedar bien. Y yo como que bueno, lo hago y me pongo nerviosa y bueno, tal vez le mostro la foto al cliente y la ve así como que... Y después ya cuando lo edito me di cuenta que en realidad lo edité súper fácil y quedó súper bien, quedó más bonito. Sí, pasa. Y lo terminó publicando. O sea, ¿tú sientes que eso te sigue pasando? O sea, por lo menos yo a veces digo, este es el peor video que yo he hecho en mi vida. Y de repente lo mando y me mandan una foto llorando porque les pareció súper emotivo. Sí, sí, me ha pasado que he hecho fotos que digo, yo te trago una mierda. Pero me pasa que paso mucho tiempo como que trabajando en algo, editando algo que digo, está horrible. Lo envié, bueno, Diosito, que le guste el cliente, que sea lo que Dios quiera. Y pasó una semana y vuelvo a ver las fotos y yo me quedo bonita, está bonita. Pero es porque como que en el momento cuando estoy trabajando en eso, capaz no, como que mi mood no está, no se presta para valorar. O no, no tu mood, sino que tú estás viendo el video cada cinco segundos o la foto la estás viendo por dos horas que te terminas quemando y dices, esto es horrible. Sí, ya, ya, me quedó horrible. Es como cuando te quedas viendo el espejo a ti mismo y empiezas como a sentir que te... A notar las imperfecciones. Ajá, entonces es como que te pasa lo mismo con la fotografía o con cualquier pieza. Claro, porque hay muchas cosas que tú como, cuando tú conoces tu trabajo, o sea, notas más cosas, o sea, los fotógrafos notamos y vemos detalles que tal vez otra persona no. Es verdad. Entonces tú lo ves y sabes que hay algo que... A mí me pasa muchísimo que a veces me pasan un video para que lo apruebe o lo vea, entonces yo lo veo literalmente una pasada y está perfecto, o le falta esto, entonces es como que, pero no lo viste bien, ¿no? Sí lo vi bien, lo que pasa es que capaz nuestra mente en ese trabajo va a unas revoluciones un poquito más largas o más rápidas que lo que una persona normal lo ve. Exacto, si tú ves que puede mejorar, tú ves lo mejor que podría hacer. Sí, pero bueno. Ok, yo creo que ha sido una muy buena conversación, muchas gracias Nala por venir, de verdad, estaba deseando esta conversación, me gustó mucho, aprendí muchas cosas. Qué bueno. Y muchas gracias a todos los que nos vieron, sigan a la Weir en sus redes sociales, síganos a nosotros aquí por favor, que es súper importante que se suscriban. Si ven cualquiera de estos clips en cualquiera de nuestras redes sociales, por favor, compártanlo, que eso ayuda demasiado al algoritmo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bien, me ha ido.